Un proyecto que comenzó entre las risas y conversaciones de dos amigos, pero que con el paso de los años se logró concretar. Así se podría definir a Cerveza Bro. La llamativa marca ya lleva más de seis años cautivando, creando e innovando en el Limarí, a través de esfuerzo y la mejora constante de sus recetas, el cual promete seguir sorprendiendo a los ovallinos y a toda la región de Coquimbo. Con Darwin nos conocimos como amigos y un día compartiendo en un local, dijimos, oye, ¿qué podemos hacer como para emprender? Así que dijimos, ¿por qué no hacemos cerveza? Y ellos nos llevó a hacer un curso en Santiago y empezó nuestro desafío de producir cerveza. Ya llevamos alrededor de cinco años realizando cerveza de manera artesanal. Bro es como nos tratamos nosotros, como hermanos. Bro, de Broder. Es un nombre bastante atractivo, es bien pegajoso y nos ha ayudado bastante a difundirnos y a darnos a conocer como bro cerveza de artesanal. Nosotros dos estamos trabajando directamente, tanto en lo que es cocinar, distribuir y darnos a conocer. Mensualmente estamos produciendo alrededor de 450 litros. Ya cuando comencemos con mayor producción, la idea es estar en la mayoría de los bares de Ovalle y en Serena. Y nuestra proyección a corto plazo también es montar un bar cervecero, un bar propio donde podamos vender directamente nuestra cerveza. Gracias. 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 Gracias.